La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Que yo me sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Señal Colombia le apostó a la popular League of Legends y con ello entró al mundo de los deportes electrónicos. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué son los deportes electrónicos y qué tienen que hacer en la franja deportiva de un canal como Señal Colombia? Los e-exports son los también conocidos deportes electrónicos. Me agrada que los deportes electrónicos tengan un espacio en la televisión. Pues esto ayuda a que la comunidad en general tenga conocimiento de estos deportes y además incentiva a los jóvenes a practicarlo. Además que es un deporte sano y que se puede hacer desde casa. No sé qué son los e-sports, pero me imagino que debe ser algo relacionado con deportes. No sé qué son los e-sports y por la palabra me suena que es como algo deportivo. Yo considero que los e-sports son un canal de deportes y comentarios de los diferentes deportes que hay actualmente y se practican. League of Legends es una de las innovaciones de la programación de Señal Colombia, primer canal público de América Latina que transmite deportes electrónicos. ¿Deportes electrónicos? ¿Eso significa que ver televisión se convirtió en un deporte? Ah no, entonces yo soy un deportista de altísimo rendimiento. Conocidos como e-sports, los deportes electrónicos son competiciones que se desarrollan en grandes eventos televisados. Según la firma Activate, solo en Estados Unidos alcanzaron en audiencia al básquet profesional, la NBA, con 63 millones de televidentes. Y según New Zoo, la firma de análisis más importante para este tipo de competiciones en todo el mundo alcanzó 454 millones de televidentes. Es tan grande este crecimiento que muchos han encontrado en los e-sports una manera de desarrollarse profesionalmente y ganarse la vida de manera muy rentable. Pero más allá de la contundencia de estas cifras, hoy en todo lo que vemos queremos preguntarnos ¿Qué hace que los deportes electrónicos tengan cabida en un canal como Señal Colombia? Hola, mi nombre es Juan David Uribe, soy estudiante de marketing digital con énfasis en videojuegos. Todo empieza como hobby, más de uno se empezó a interesar en este mundo por pasión. Y bueno, con el pasar de los años y ver la evolución y lo que ha creado toda esta escena competitiva, nos empezamos a interesar todos. El ver más allá, ir a un ámbito no de jugador profesional, sino de cómo estar analizando la escena. Esto es como ser hincha de un equipo de fútbol. Uno está pendiente de fichajes, está pendiente de su jugador o equipo favorito y de todo lo que los rodea y adicional de todas las ligas. Me gusta mantenerme informado de la actualidad de los e-sports todo el tiempo. Entonces, eso conlleva a ver las partidas, los resúmenes de las partidas, el análisis que hacen los casters después de cada una de ellas. Y terminas aprendiendo un montón de cosas que te pueden ayudar a mejorar tu juego a nivel personal. Y bueno, ¿por qué no aplicar esas mismas composiciones o estrategias en las partidas de tu división? Muchas veces funciona y otras no. League of Legends es un videojuego online para computadora muy competitivo con acción y estrategia que cuenta con más de 70 millones de jugadores en todo el mundo. Su objetivo? Destruir el nexo enemigo. Lo que hizo Señal Colombia es un éxito total. Demostró que está a la vanguardia en materia de nuevos contenidos. Y esto fue un mensaje para todos aquellos que creen que los canales públicos o no innovan o no están actualizados. Y con este logro no solo ganaron ellos, sino toda la comunidad gamer que vemos cómo se abren puertas de un futuro esperanzador de contenidos digitales en nuestras pantallas nacionales. ¿Vale? Adicional a eso también se atrae un nuevo público y se motivan a las personas que aún no ven esto como un deporte serio y profesional. Demuestra que la unión de medios tradicionales y lo actualmente digital sí pueden convivir y lograr este resultado exitoso en donde todos ganen y además de ello abre el camino para que los demás medios se animen y así la escena de los deportes electrónicos siga creciendo en nuestro país y se vaya escalando de una mejor manera a nivel región latinoamérica. Vamos a ver rápidamente entonces ahora Lenito y toda la gente que está conectada por supuesto en Señal Deportes con el numeral League of Legends por Señal. ¿Qué pasa con los dragones dentro de la grieta del invocador? ¿Para qué sirven y qué son? Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos saber más acerca de esta disciplina que se ha tomado la pantalla de Señal Colombia a través del League of Legends y por ese motivo hemos invitado a Silvia Juliana Ardila-Grás más conocida como Lenore, su presentadora y narradora. Hola Lenore, ¿cómo estás? Bienvenida al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, ¿cuál es la diferencia entre un juego digital y un deporte digital? La diferencia entre un deporte digital y un juego va de la mano con el tema de la profesionalización. Mientras que un juego como tal es algo que se puede tomar de forma ocio por pasar el tiempo, por divertirte con amigos. Detrás de los deportes electrónicos hay contratos, hay equipos, en general hay todo este tema de los salarios, no solamente desde la cuestión de equipos, sino es algo que va mucho más allá, en lo cual los muchachos no juegan como tal por diversión, sino que tienen que entrenar, cumplir ciertas horas al día, cumplir otro tipo de parámetros que van más en relación de pronto al tema de lo físico, aparte de lo mental, estar muy pendiente de cuidar tu salud corporal. También la mayoría de equipos tienen detrás psicólogos, por ejemplo. Hay un vasto mundo de oportunidades detrás de lo que se ve simplemente en partida y de los mismos jugadores, precisamente, bueno, haciendo su mayor esfuerzo, compitiendo. Detrás de cada partido hay un mundo enorme de personas que estuvieron trabajando en entrenamientos, de rutinas que tienen que cumplir los jugadores, los entrenadores y en general. Y eso es lo que hace la diferencia entre un juego como tal y un deporte electrónico, la profesionalización. ¿Y en su opinión a qué se debe el auge que ha tenido League of Legends en el mundo entero? Primero, que es gratis. Partiendo de esa base, es un juego gratis al que cualquier persona con acceso a internet y con un computador puede jugar. Segundo, no te pide tanto en la medida en que... Yo, por ejemplo, cuando empecé fue hace mucho tiempo, tenía un computador que era bastante malito, pero igual lo corría, igual me divertía en eso y toda esta cuestión. Y tercero, el hecho de que se convirtiese en deporte electrónico le dio todavía mucha más fuerza, porque se empezó a crear una comunidad muy grande alrededor del juego. Una comunidad que no solo competía, sino una comunidad también que se encargaba de reforzar todo el tiempo el tema de la creación de contenido con respecto a League of Legends. Al ser un juego tan competitivo, la gente siempre está pendiente de mantenerse, de mejorar sus habilidades, sus aptitudes, de poder ver a personas que les enseñen cómo ser mejores, cómo poder subir de liga. Y así, partiendo de todo esto, se convirtió en un fenómeno enorme que terminó explotando. Cualquier persona lo podía jugar desde la comodidad de su casa mientras tuviese una computadora. Con la locura que ha sido este Pentágono, con la locura que han sido estas eliminatorias, creo que incluso podríamos irnos de nuevo a un mejor de cinco. ¿Y qué importancia tiene para esa disciplina que un canal público como Señal Colombia la transmite? ¿Si lo favorece o no tanto? No solamente para quienes quieran practicarlo de manera profesional, sino sencillamente para las personas que quieran saber de qué se trata. Sí, totalmente. Favorece mucho porque yo siento que tal vez en Latinoamérica hay otros países que van muchos pasos adelante de nosotros aquí en Colombia, pero todavía aquí se conserva mucho esa tal vez secuela de viejos tiempos de que los videojuegos que son un vicio, bueno, un montón de situaciones que siento que han hecho que la gente en vez de abrirle la oportunidad a este gran mundo se le cierran las puertas, que haya muchos mitos respecto a lo que significan los videojuegos. Que Señal Colombia tome la batuta para hacer esto. Un canal público al cual llega a casi cualquier rincón de Colombia, abre mucho las puertas a que cada vez tú puedas decir, oye, mira, esto son jugadores profesionales, esto es un deporte. La gente puede vivir de esto. El hecho que aquí en Colombia avancemos en este punto y que todavía podamos exportar cada vez más talento, porque nosotros tenemos mucho talento. El equipo colombiano el año pasado fue un equipo colombiano el que jugó la promo relegación para ir a la LLA. Con esto se va a poder abrir la puerta a que haya más apoyo y mientras haya más apoyo, sé que el ecosistema va a crecer de muy buena forma. ¿Y cómo puede ser un padre de familia para identificar si su hijo definitivamente tiene madera para dedicarse profesionalmente a esto o sencillamente está pegado a la pantalla para escapar a otras obligaciones que sí tiene? Bueno, yo creo que mientras el juego no interfiera dentro de las responsabilidades de la persona, no debería haber problema. La persona mejor que nadie sabe si tiene o no tiene talento, si tiene o no tiene potencial para poder llegar a crecer de esa forma como jugador profesional. O en general de muchas otras maneras, porque en el campo de los esports, el campo de los esports va mucho más allá de ser un jugador profesional. Tú puedes ser analista, puedes ser entrenador, puedes ser incluso CEO de un equipo. En mi caso, yo también soy creadora de contenido, yo hago streams. Hay un montón de campos en los cuales tú puedes desempeñarte dentro de los esports y tú puedes llegar a vivir de ello. Yo creo que mientras no se interfiera con las responsabilidades, mientras la persona de pronto no se encuentre en una situación incómoda, por este punto no debería haber problema. ¿Qué tan prometedor y relevante es para los deportes electrónicos encontrar espacios en la televisión? Bueno, creo que es muy relevante, es muy importante que se abran estos espacios dentro de la televisión, porque más que todo le sirve a los esports en la medida en que todo empieza a convertirse como en un fenómeno cultural. Siento que hay una diferencia de generaciones interesante, por ejemplo, entre quienes somos nosotros, quienes son nuestros padres y la generación de gamers que viene. La generación anterior es una generación que cree mucho en lo que le están mostrando por medio de la televisión. Entonces, abrir estos espacios en televisión le sirve mucho a los esports, porque permite que empiecen a tener un poco más de aceptación cultural, lo convierte en un fenómeno que hace que se le abran las puertas a muchas personas que quieran dedicarse a esto. Eso en primer lugar. Y como segundo lugar, siendo la televisión, personalmente creo que abriéndose a tener este tipo de contenidos nuevos, están recuperando lentamente la generación a la que han perdido por la exclusión de contenidos que siento yo se ha mantenido durante mucho tiempo. Muchos jóvenes hoy día no tienen una televisión en su habitación, por ejemplo, yo renuncié a la mía hace mucho tiempo, y es porque tú te sientes excluido de la parrilla de contenidos de la mayoría de canales. Lenore, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ti muchas gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación, y la invitación también es para que todos estén muy pendientes de la franja de señal deportes, sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde, para que puedan vivir con nosotros esta experiencia de los esports, más aún porque estamos muy cerca de la gran final de la Liga Latinoamericana, Latinoamericana, y pues de aquí se va a definir el equipo que nos represente como Latinoamérica en el Mundial. Muchas gracias Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Jiménez Torres, soy comunicador social periodista y vivo en la ciudad de Yopal, Casanare. Sí he tenido la oportunidad de jugar juegos electrónicos como un pasatiempo tal vez, no propiamente de una manera profesional como lo harían otras personas. Los he jugado más que todo en consola y en computador, en portátil, en PC. Realmente lo hacía cuando tenía como tiempos libres que me quedaban del trabajo. La ventana que se abre de poder transmitir los juegos electrónicos es mostrarle a la sociedad que realmente no es algo que, como lo vemos siempre, de perder el tiempo, sino más bien puede ser una opción. Entonces yo pienso que es una gran ventana que la televisión pública empiece a transmitir las competencias de juegos electrónicos. Vamos a ver, Lenor, porque con el número de League of Legends por señal, estoy leyendo a todo el mundo ahora. Yo creo que en nuestra sociedad todavía existe ese tabú tal vez de que un joven se llegue a dedicar a los videojuegos, porque como no es una carrera, pues de alguna forma se ve como que es algo que no puede llegar a ser rentable. Pero siempre va a quedar la persona que los ve como un hobby, como un momento para distraerse, y pues la persona que ya puede ver en los videojuegos y en los juegos electrónicos específicamente, pues una manera tal vez de ganarse la vida. No estoy tan seguro, pues, de si podamos catalogarlo y denominar que los juegos electrónicos sean un deporte. Yo creo que ahí sí no me atrevo a dar una respuesta. No podían hacer nada. Tenemos Nashor ahora por los chicos de Azules, Lenor. Se puede alargar la serie entonces, porque Azules está en un gran momento en la partida, logran regresar. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer el punto de vista de un jugador profesional de League of Legends y por ese motivo hemos invitado a Seyfer. Su nombre de pila es John Esteban Guzmán Cano. Hola John Esteban, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación al programa. John Esteban o Seyfer, ¿cómo decidió usted convertirse en un jugador profesional de League of Legends? Bueno, decido convertirme en un gamer profesional en el año 2014. A mediados del año estudiaba en la Universidad de Antioquia, estudiaba Ingeniería Química, ya conocía los videojuegos y los jugaba desde hace un buen tiempo. Era un hobby, era algo por gusto, por diversión, por entretenimiento, pero al ver que había la posibilidad de crearse esta escena, que hoy en día ya está bastante consolidada, de esports, de profesionalismo, de vivir de un sueño. Me dediqué completamente, le puse el alma y sacrifiqué todo por intentar ser jugador profesional, por hacer lo que no muchos pueden, pero que muchos quieren. Y después de seis meses, aproximadamente en ese mismo año, logré convertirme en jugador profesional, viajar a México y competir desde ese entonces en la mayor liga de Latinoamérica, que en ese entonces era la Copa Latinoamérica, lo que hoy en día es la LLA. ¿Su familia lo apoyó desde el comienzo? Bueno, al comienzo fue muy difícil, tanto mi familia como personas allegadas, amigos, incluso personas con las que día a día compartía desde estudios a trabajo, les parecía una locura, incluyéndome. No voy a negar que al principio era algo demasiado loco, demasiado poco realista a lo que tradicionalmente se nos ha dado durante los deportes, durante lo que es la vida laboral y demás. Era mucho lo que ponía en juego, pero valía totalmente la pena. En mi sueño siempre pensé que el eSport y los deportes electrónicos, en especial el League of Legends, iba a ser algo grande, algo que iba a tener un gran impacto no solo en mi vida, sino en el mundo de los eSports, de los deportes tradicionales incluso. Entonces, realmente ellos estaban totalmente en contra, todos daban un no por sentado, pero después de ya un par de años compitiendo y demostrando qué era este mundo y lo grande que podía ser, lo aceptaron y hoy por hoy me apoyan con todas sus fuerzas e incluso mi padre es como mi fan número uno, no se pierde ninguna partida. Gracias a su competitividad, es uno de los juegos más populares dentro de los deportes electrónicos, donde existen ligas regionales como las LBPs, ligas por región como la Liga Latinoamericana y eventos internacionales como el Mid-Saison Invitational y el Mundial, celebrados cada año. ¿Y se puede vivir de los deportes digitales? Bueno, de los deportes digitales o de los eSports, realmente soy la prueba viviente de que se puede vivir de ello, no solamente yo, sino muchos chicos, jóvenes y personas alrededor de Latinoamérica y en todo el mundo, en especial, viven de esto día tras día, mes tras mes, llevamos años dedicándonos a esto. En mi persona llevo ya bastantes años, alrededor de 6, 7 años, dedicándome a solamente los deportes electrónicos como fuente de sostenimiento y primordial para la economía. A diferencia de muchos trabajos tradicionales, incluso otros deportes, el eSport es un mundo en el que, por más pequeño que parezca, es la falta de información o de visibilidad que tiene con lo tradicional, pues realmente hay un mundo y una industria detrás gigante que es totalmente sostenible. ¿Y socialmente cuáles fueron las barreras que usted encontró para convertirse en un gamer profesional? Realmente ese rechazo a algo desconocido, o llamémosle el rechazo a lo totalmente desinformado que estaban las personas acerca de ese mundo, incluso cuando yo inicié no conocía muchísimo más de lo que ahora conozco del mundo de los eSport. En ese entonces, a diferencia de ahora, no existían las competencias, no había el profesionalismo como tal, como el día de hoy está ya desarrollado y sigue desarrollándose. Así que esas barreras de falta de información, esas barreras de falta de apoyo, junto a un montón de escenarios poco profesionales que no estaban todavía creados, o reglamentados, o incluso no existían esas plataformas tan sencillas como lo tienen el día de hoy los deportes electrónicos, y no solamente en el League of Legends, hicieron que fuera mil veces más difícil que lo que es ahora, pero al final del día, el mérito a lograrlo siempre va a depender de las ganas, la pasión, el profesionalismo y la entrega que tenga esa persona para lograrlo. Muy buen trabajo, muy buena rotación y excelente respuesta a este dragón de los océanos. ¿Y qué significa para usted y para los deportes electrónicos en general que un canal como Señal Colombia transmita un campeonato de eSports? Es un paso hacia el futuro, nacionalmente, regionalmente, es una realidad que esos deportes electrónicos, esa nueva tendencia, ese nuevo mundo que ya lleva un par de años, se está comiendo la juventud, está trabajando de la mano de muchísimas personas para generar una industria muchísimo más grande de lo que es. Queremos dar a entender y llevar esa información a todas las personas que entiendan y puedan apoyar para poder que esta industria siga creciendo a ese nivel. Realmente, que la televisión colombiana nos dé esa facilidad de encontrar un partido de League of Legends o incluso de otro deporte en el futuro con la misma facilidad que nos ha dado los deportes tradicionales y muchos más escenarios de programación día tras día, año tras año, hace que realmente la información crezca mucho más fácil, mucho más rápido y todos tengamos acceso a ella de mejor calidad. John Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y muchísimos éxitos en la práctica de su deporte electrónico. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedan todos invitados para seguir apoyando y creciendo juntos en este mundo gigante de los e-sports, de League of Legends, tanto internacionalmente como regionalmente, nacionalmente, que aquí en Colombia tenemos mucho talento y que tenemos mucho de que dar. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la presencia de los deportes electrónicos en Señal Colombia y también entender un poco más de qué se trata. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales en Twitter arroba Senal Colombia y en Facebook Senal Colombia página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo, escríbanme defensor arroba rtbc.gov.co También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv Por su atención, muchísimas gracias y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. de las TIC. de las TIC. de las TIC. de las TIC.